Ahora con nuestro querido Eugenio Derbez, que se llevó tremenda sorpresa cuando fue adonde una familia que estaba separada desde hace años y él les llevó esa sorpresa para sorprenderlos y hacer que se pusieran muy felices. Él es el protagonista de una campaña que reconoce la ardua labor que realizan los latinos en Estados Unidos y eso es una campaña preciosa. Vamos a escucharlo. This Latino tuvo la increíble idea de reconocer personalmente en el mes de la herencia hispana a los latinos que como tú y como yo estamos haciéndola en los Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Y Daniel Torres de Los Ángeles es uno de ellos. Ya verás la sorpresota que le preparamos. Hay dos personas que quieren saludarte y quiero que las veas. Fíjate bien, son dos personas que aprecian todo lo que has hecho por ellos. Tu mamá Silvia y tu papá Gilberto. Salúdenlo, ahí está Daniel. ¿Cómo estás? Ay, qué maravilloso. Salúdenlo, mándenle besos. Qué gusto. Y déjame decirte una cosa. Tenemos una sorpresa aún más grande. Una, dos, tres. No van a ser en breve, pero antes estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní se salió de su cauce e inundó.